Hello, hola mi nombre es Elda Ceja, consultora independiente de Princess House y hoy vengo a hablarte un poquito sobre la línea de antiadherente que tenemos en Princess House y vamos a empezar, miren les muestro, esta es una plancha de 13 con antiadherente con su tapa ahora vamos a hablar, este artículo está diseñado para que lo usemos con temperaturas medias bajas es un artículo que está con una construcción de acero inoxidable 1018 con un disco de aluminio encapsulado entre la base de acero inoxidable para una distribución uniforme del calor de la base de la pieza qué significa eso, que hay un disco que está entre el acero inoxidable y el antiadherente para que nos ayude a que el calor se distribuya uniformemente y no solamente donde está la llama ahora tiene otro grande beneficio que es que la superficie de antiadherente está elaborada sin PFOA que ustedes dirán y que es eso verdad bueno es una sustancia carcinogena que se abrevia con lo que les dije que no desprenden nuestros artículos los artículos de Princess House no tienen esa sustancia así es que podemos cocinar sin preocupación ojo tienes que usarlos a temperatura media baja estos artículos no están diseñados para que hagas tortillas ya que están mucho tiempo en el calor y vas a dañar los artículos todos nuestros artículos tienen la garantía limitada de por vida siempre y cuando sea defecto de fábrica ahora estos artículos están diseñados para que los puedas colocar dentro del horno a una temperatura de 350 con la tapa tú puedes meter tus alimentos, lo tapas, lo metes al horno a una temperatura de 350 si lo quieres meter sin la tapa pueden o aguantan una temperatura hasta de 450 sin tapa están adaptados para meterse al horno esto es lo que es nuestra línea con antiadherente así es que las veo cualquier duda, cualquier pregunta no duden en hacerme un mensajito o una llamada al 832-887-3086 nos vemos